Las otras cestejas, el golo, paro loco, muévete mami Vengo bailando y cantando los besos sabrosos de esta linda cumbia Con alegria y sabrosura la noche se viste de gala y de gozo Vengo bailando y cantando los besos sabrosos de esta linda cumbia Con alegria y sabrosura la noche se viste de gala y de gozo Esta noche en mi barrio habrá fiesta e invitados Y mi gente está bailando con el ritmo que yo tengo Ha llegado la cumbia y todos a bailar Con las manos arriba ya no puedes parar Ha llegado la cumbia y todos a bailar Con las manos arriba ya no puedes parar Ha llegado la cumbia y todos a bailar Con las manos arriba ya no puedes parar Ha llegado la cumbia y todos a bailar Con las manos arriba ya no puedes parar Vengo bailando y cantando los besos sabrosos de esta linda cumbia Con alegria y sabrosura la noche se viste de gala y de gozo Vengo bailando y cantando los besos sabrosos de esta linda cumbia Con alegria y sabrosura la noche se viste de gala y de gozo Esta noche en mi barrio habrá fiesta e invitados Y mi gente está bailando con el ritmo que yo tengo Ha llegado la cumbia y todos a bailar Con las manos arriba ya no puedes parar Ha llegado la cumbia y todos a bailar Con las manos arriba ya no puedes parar La cumbia y todos a bailar